Ok, llegó el momento de empezar con la cena. Acá están los Thomas Hawk. Voy a comenzar por el horno, amasando esta masa que estuvo levando ya desde la mañana. Tiene semillas, tipo integral, para hacer la chapata. Voy a poner a caramelizar cebolla con verdeo, tomate cherry, ajo. Y por otro lado, que va a ser para la salsa, para acompañar la carne, ajos al horno. Esto tiene paprika, tiene pimentón ahumado, pimienta negra, cebolla en polvo y aceite de oliva. Esto lo voy a cerrar, lo voy a meter al horno, aprovechando que ahora voy a meter el pan. Una vez que saque el pan y saco el ajo, esto mientras tanto ya va a estar caramelizado. Voy a poner estas dos cosas. En la batidora voy a hacer la salsa, que va a ser para acompañar la carne. La carne, por cierto, voy a sellarla de ambos lados, a la plancha. Después la voy a meter al horno, en una fuente, con especias y manteca, vuelta y vuelta. Después la voy a sacar, la voy a poner en la hornalla, la que se siga cocinando. Baneándola en manteca. Después la voy a sacar, la voy a fetear. Y esto va a ir servido con el pan y la salsa. Así que bueno, gente, espero les guste el resultado final, porque es la primera vez que voy a hacer esto. Bueno, ya casi, casi, casi que está la cebollita con los tomates, el verdeo, el ajo, caramelizándose. Un ratito más y ya está. Ahí está el pan, el ajo. Así que en cualquier momento ya arrancamos con los tomahawk. Bueno, acabo de sacar el ajo del horno, envuelto en aluminio, con especias y aceite de oliva. Lo voy a integrar a la cebolla, al salteado caramelizado. Y lo voy a batir para hacer la salsa que va a acompañar la carne, los tomahawk fileteados y el pan. No sé si se alcanza a apreciar, pero esto tiene un olorcito. Ahora lo voy a probar. Mmm. Re dulce como me gusta a mí. Buenísimo. Tengo listo el pan, que lo saqué hace un rato. Tengo lista la salsa. Y acá están los tomahawk. Son impresionantes. La verdad no pensé que fueran tan impresionantes a la vista. No, es un corte espectacular. Ni hablar el sabor, así que bueno. Esto vuelta y vuelta. En la plancha para sellar. Después al horno una fuente con manteca de ambos lados. Los saco del horno, lo vuelvo a poner en la hornada allá arriba. Y le sigo dando baños de manteca hasta que quede perfecto. Y después lo fileteo, lo corto, lo acompaño con el pan y la salsa. Bueno. Nota personal. Comprar una plancha más grande. Eso que es grande, la plancha. Pero miren lo que es el corte de carne. O sea, miren lo que sobresale. Está la manteca. Está lista. Creo que tampoco va a alcanzar, pero bueno. Vamos a ver qué sale. Y allá está el otro. Bueno, acá hay uno sellado de ambos lados. El otro. Y lo que es esto. Eso es hermoso. Es orgásmico, señores. Esto es orgásmico. Bueno, finalmente. Acá está. Thomas Hawk. Corte de carne premium. Estuve picoteando un poquito recién. No saben lo que es esto. Es una locura. Ahí tenemos nuestro pan casero. La salsita. Una buena corona vinilada. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado. Tanto como a mí. Es la primera vez que hago esto. Hay un par de cosas que pasé por alto. Como por ejemplo el tamaño de la plancha. La próxima vez que haga esto. Voy a comprar una plancheta. O una plancha más grande. Así que bueno. Yo me voy a comer porque tengo hambre. Tengo hambre. Esto tiene un olor tremendo. Así que. Como dije recién. Buen provecho. ¡Ah, por Dios! ¡Ya tengo hambre! ¡Ah!